Mira, hay muchas tentaciones realmente. Sí, mujeres que están cariñosas, ¿tú me entiendes? Sí. Pero uno tiene que respetar lo que te digo, hay que tener ética en su trabajo. Porque la voz se coge de una vez. Nosotros somos otra persona ahí adentro también. Las personas que hacen ejercicio siempre tienen ganas. ¿Qué hay de cierto que algunas mujeres haciendo ejercicio tienen orgasmo? Sí, sí, eso pasa. Lo que pasa es que hay un estímulo. Cuando tú estás entrenando, haciendo un ejercicio, hay un estímulo. Exacto. Entonces ahí, la mujer que hace ejercicio, el 80% son ser más turba muchísimo. O sea, te lo digo porque yo... Es que libera mucho testosterona. ¿Y cuántas libras empezaste? ¿Cuántas tienes ahora? Yo tenía como 100 libras mojado. ¡Guau! Pero bien cargado, era así. Otra cosa importante, importante, escúchame. Importante, que no se puede quedar. Hay que bañarse en tres gimnasios, señor. Mira, yo estoy flaquita. O flaquita, como tú quieras. Digo, no, imagínate, lo que tú seas. Y yo no quiero esos brazos así, como tú lo tienes así. Ni ese paldón, ni ese pecho, ni nada de eso, mi amor. Yo quiero mi glúteo y mi pierna. Así que ya tú sabes, si no es así, no hago nada. No te pago, mi amor. No te pago, mi amor. ¡Saludos, saludos, saludos! Estamos en vivo a través de la plataforma número uno en redes sociales, tu Sofoque TV Show. Agradecido de Dios que nos permite reencontrarnos una vez más con la primera grabación del año que merece un aplauso. Esperamos que Dios nos guíe por un buen camino y que este proyecto se siga encaminando bajo su voluntad. En el día de hoy un contenido sumamente interesante y nosotros vamos a saludar a nuestro panel, como siempre, iniciando por Nelson Amparo, parte de la producción y de los comentaristas de este Tu Sofoque TV Show. Nelson, saludos. Buenas, buenas para todos nuestros espectadores. A la hora que vean este programa, tu Sofoque TV Show de vuelta. Y feliz año nuevo para todo el mundo. Y en el día de hoy un contenido especial con dos caballeros que están a fueguillo. Así es, así es. Como dijo Nelson, Mileni Zapata de este lado, más que complacida por la oportunidad de comenzar este 2024 de lleno con grandes expectativas, con grandes metas y le auguramos muchísimos éxitos en este año. Así es. Joan Liriano y Freddy Valdés. Presente. Son los invitados de esta noche. Ustedes saben que al principio de año la gente planea muchas cosas, hace muchas metas, voy a hacer, voy a ejecutar, y al final no pasa nada. Ellos son parte de ese cronograma de actividades que la gente hace porque la gente siempre quiere iniciar el año poniéndose fitness, yendo al gimnasio, comer sano, tener buena salud. Y yo sé que lo solicitan mucho a ellos. Bienvenido, buenas noches a Tu Sofoque TV Show. Vamos a iniciar con esa parte. Buenas noches, buenas noches para todos. Un placer en esta plataforma. Bendiciones para todos. Y nada, estamos aquí para dar la mayor información sobre nutrición y entrenamiento de gimnasio. Buenas noches, un placer y agradecido por la oportunidad. Para nosotros es un honor estar aquí y poder compartir nuestros conocimientos. Chévere, sabemos que ambos trabajan en gimnasios diferentes en la localidad que estamos actualmente. ¿Tú perteneces a qué gimnasio? A mi gimnasio. ¿Y tú? Saner Gym. Chévere, ¿qué es lo primero que debe hacer una gente, una persona, en su afán de iniciar el año fitness? La primera decisión que tiene que tomar. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, ser disciplinado. Ok. Mi concepto de una iniciativa es primero organizarse. Toda organización conlleva al éxito. Joan, ¿qué consejo tú le darías a esas personas que quieren comenzar este nuevo año, 2024, para ponerse fitness? ¿Cuál es el régimen de alimentación? Ojo, primeramente la disciplina, por lo que te digo, deja la calle, si te quieres llegar a algo, tienes que ser disciplinado, vamos a decir, lleva una buena nutrición, enfócate a hacer tu ejercicio en la gimnasia, ¿me entiendes? No hablar, ni a chatear, ni a compartir con el otro, tú te vas a hacer ejercicio que usted va, si quieres lograrlo, porque luego entonces puede culpar a uno que uno es malo, pero es usted que no es disciplinado, ¿me entiende? Sabemos que ustedes tienen éxito en lo que hacen, los resultados están ahí con las clientas y los clientes que trabajan con ustedes. Exactamente. ¿Cuál es la formación académica de ustedes en ese oficio? ¿Cómo se forman ustedes para ser entrenadores? Ese tema yo lo había hablado hace días, porque cuando tú vas a un lugar, te dice, ¿en qué tú trabajas? Y nosotros le decimos, somos entrenadores personal y como que minimizan el trabajo, pero más sin embargo, nosotros tenemos que hacer muchísimos cursos, muchísimo diplomado para tener una preparación, porque estamos bregando con la salud de un cliente. Y para llevarlo a niveles de una mejor etapa de física, mejorar su salud, tenemos que tener conocimientos básicos, sea de nutrición, sea de entrenamiento de fuerza, sea de todo tipo de entrenamiento. Entonces, la gente tiene que entender que ser entrenador personal no cuesta mucho. En tu caso, ¿cómo te preparaste? Me preparé hace seis años, tuve varios cursos que me llevaron donde yo estoy hoy en día, tuve que estudiar anatomía, nutrición, entrenamiento personalizado, hasta entrenamiento para embarazada tuve que hacer. Pero es porque, por los mismos temas que te digo, hay gente que minimiza nuestro trabajo, entonces nosotros tenemos que entender que esto no cuesta mucho. Tenemos que pagar un curso de entrenador personal, hoy en día te cuesta 35 mil pesos, 40 mil pesos. Es una gran responsabilidad que tienes que tener. ¿Cómo te preparas tú, Joan? ¿En qué tiempo inicia? ¿Cómo tomas tú la iniciativa de hacerte entrenador? ¿Iniciaste entrenando tú o pensaste en algún momento que podías estar ayudando a tantas personas que han pasado por tus manos? Bueno, fíjate, yo veía muchos videos antes y soñaba, por ejemplo, con darle, o sea, mucho peso, vamos a decir. Y también, o sea, con ser entrenador. De ahí al ver más entrenadores me motivé, especialmente aquí mi compañero, que también me ayudaba cuando yo estaba entrenando, que no sabía nada de entrenamiento. Me ayudó bastante, me motivé, me enseñó mucho también, que tengo mucho del que, o sea, que aprendí mucho de él. Y de ahí tomé la decisión de hacer el curso de entrenador y varios cursos más. O sea, me enfocé en eso y hoy en día soy quien soy. Gracias a vos. Joan, ¿nos podrías mencionar algunos de esos cursos que hiciste en todo el trayecto de tu formación? De bolseo, nutrición, entrenador. ¿Cuántos cositos más? Joan, o cualquiera de los dos, sé, he escuchado, ¿verdad? Y he estado en cierto tiempo también en gimnasio, ya que he estado mucho en temas de deporte. Sí. Y he escuchado y veo que ustedes entrenan chicas, por ejemplo, y que llevan mucha disciplina, pero aparte también llevan presupuesto. Sí, no, lógico. Porque Ignacio lleva un pago mensual, pago de entrenador. Y las dietas, las dietas de la nutrición, ¿para todos son iguales o depende del físico de la clienta? Depende del físico de la clienta, exactamente. Y de lo que tú quieras. Sí, porque tenemos que tomar en cuenta que no todos los cuerpos son iguales. Y el consumo calórico de una persona no es igual. Si usted trabaja en construcción, usted no va a tener el mismo gasto que una persona normal, una persona sedentaria que venga y quiera mejorar, pues está empezando de cero. No tiene movilidad, no se mueve. Es una persona sedentaria. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todo ese tipo de conceptos. Hay, escúchame, hay dos renglones. Entre las personas que van buscando un entrenador al gym, está la persona con sobrepeso, que quiere rebajar. Y está la persona delgada, en mi caso, que quiere aumentar músculos. ¿Cuál es el procedimiento en ambos casos? Miren, cuando una persona está en sobrepeso, obviamente tiene una vejez prematura. Entonces, el proceso es mucho más lento, pero más efectivo. Cuando digo más efectivo, es porque se lleva un planteamiento más perfecto que una persona normal, que ya, por ejemplo, si es una persona delgada, lo que hay es que meterle comida. Pero una persona que tiene sobrepeso, hay que mejorarle muchísimas funciones que tienen dañadas a través de una mala alimentación. Y también influye la edad. ¿Entienden? Porque, por ejemplo, un jovencito de 18 años y una persona de 30 años es lo mismo. Todo también depende también de la genética que tenga. ¿Entienden? Sí, claro. Porque hay personas que, por ejemplo, ah, no, quieren estar como fulano, pero fulano tiene equitiempo ya trabajando. Fulano se alimenta bien, fulano pasa mala noche, no bebe, tú me entiendes. Pero tú, o sea, bebiendo, pasando mala noche y, o sea, noten eso, ¿me entiendes? Hablando de ese aspecto ahí, por ejemplo, yo soy una persona delgada. Yo hace mucho tiempo he intentado como engordar, pero eso es de genética, porque mi mamá y parte de mi familia son delgados. ¿Qué consejos más o menos tú me darías para yo aumentar de peso? Ah, bueno, ahí influye la alimentación, porque tú puedes comer todo y todo así, pero, o sea, los locos no saben, tú me entiendes. Tienes buena alimentación y los suplementos. Mira. Y esa disciplina es lo que tú quieres. La gente se basa mucho en la genética, pero sí influye mucho. Obviamente, no voy a decir que no. Pero cuando tú... En mi caso no influye mucho porque mi mamá está en sobrepeso. Sí. Durante muchos años desde que no. Sí, ahí es que voy. La persona se... Y mira, y mira... ¿Saltó el cuerno? Y mira mi amigo. No, 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 no. Bueno, no fue mi papá que nos parió, no fue mi mamá. Un cacao. Se hacía que vamos a empezar. ¡Un cacao, tres! No, 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 Merkin, quédate ahí tranquilo. No, no, no. Llenando el cartón. No, vamos a poner un cartón ahí adelante Y yo sé que Nelson lo va a llenar Una cosa, una cosa señores ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Recibir un cliente Que vaya por primera vez Sea novato totalmente Si ya no es de cero O uno que ya por ahí Cree que aprendió a hacer ejercicio Y no hace mal hecho Como yo le dije Es más efectivo Venir una persona sedentaria Que quiera mejorar Porque tú estás planteando desde cero Y él va Y más cuando una persona Que quiere aprender Y sabe escuchar Pero una persona que supuestamente Quiera saberlo todo Te va a contradecir Todas las cosas que tú puedes Teniendo en cuenta Que no tenemos mucha experiencia Tenemos varios años trabajando Cuando tú llevas una persona Desde cero Hasta un nivel Donde él ni siquiera Pensó de lo que podía lograr O sea Es mejor Siempre por toda la vida Es siempre mejor Una persona desde cero Exactamente Porque hay personas Por ejemplo Que creen que saben todo Se supone que tú hiciste un curso Tú me entiendes Y hay clientes Que tú lo quieres dominar Pero ellos no Se supone que te pagaron Exactamente Ellos quieren hacer lo que ellos quieran O van con un programa de YouTube En la cabeza Exactamente Y por ejemplo Ven una máquina Ese es un tema Que podemos Tomarlo Ven una máquina Por ejemplo Y dice Ay esa máquina Puso el plano así Con los abdomen Pero eso es para vender Tú me entiendes Hay un tema Y es la preparación mental De ustedes Como entrenadores De manera personal Y íntima Porque yo he ido Al gimnasio Como cliente Y uno Humanamente Dice Pero Señora O dama O sea que ustedes miran Exactamente Entonces ustedes Que tienen la facilidad De estar cerca ¿Cómo manejan ustedes? Las mujeres Que están buenas Bueno Las mujeres Las mujeres Que están Pérez Nelson Las mujeres Que están tan buenas En ese guillo Que se ponen Esas licras Son profesionales Mira 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 yo precisamente Es lo mismo Déjame un segundo Déjame terminar Déjame terminar Porque por más profesional Que usted sea usted Un hombre Pero yo no pienso La gente Mira ¿Qué? ¿Qué? Mira Conviso Déjame terminar Déjame terminar Déjame terminar La idea Déjame terminar La idea ¿Cómo ustedes manejan La parte De hacerse ¿Por qué obligados Hay que hacerse el loco? Hermano Yo iba al gimnasio Ahí van unas mujeres Óigame Con todos los atributos En sobrepeso Y sobrevaluado ¿Cómo ustedes manejan Ese tema? Porque independientemente De todo Ustedes son seres humanos No lo oigo Pero bueno Mira Yo me baso en esa parte No que a ustedes Le vayan a falta de respeto Nunca en la vida ¿Por qué dime? Mira en mi caso Hay que tener mucha ética ¿Verdad? Y en el curso Te lo dicen también Que tiene que tener O sea Ser respetuoso ¿Sabes? Porque entonces tú Te ponen a morar A toda la clienta Y va a correr la voz Exactamente ¿Me entiendes? Entonces eso es un trabajo Tiene que ser disciplinado Con lo tuyo Sí Y bueno Hay veces que hay mujeres Van muy excesivas En el caso Me digo Mira ponte una toalla Etcétera Etcétera ¿Tú me entiendes? Porque entonces me da ya Mi imagen Tú sabes Ella no le da mucha Que no le paran a nada Tú te ayudas Tú te ayudas Pero hay que Hay que tener control Realmente que sí Mira verdaderamente Hace rato Yo quería hacerte Una pregunta Relacionada con eso Se sabe que en todo tipo De trabajo Tú tienes ciertas Situaciones Por ejemplo Usted ¿Cómo le hace Para manejar Esa situación? Lo primero Que uno Se preparó Cuando digo Se preparó Nosotros tuvimos Que hacer varios cursos Como se lo dije Anteriormente Y La experiencia Que uno ha tenido Dentro del trabajo Sea De manera profesional Uno tiene que poner La ética Por encima de todo Exactamente Y Una persona Que no se respete A sí mismo No puede respetar A los demás Perdón Una persona Que no se respete A sí mismo No puede respetar A los demás Entonces tú tienes Que poner Un límite En tu trabajo Porque esa es La zona de nosotros Tú estás viniendo A nuestra zona Tú no puedes venir Como tú quieras Digitalmente Entonces tú tienes Que nutrir A tu cliente Educarlo también Para evitar Ese tipo de cosas Hay clientes Que te han dicho Mira esa vestimenta No está muy adaptada Exacto Correcto Tiene que ser muy tentativa Tú me dices Es un problema Corregirla Exacto No debe ser Aplicado Con esto no No hay que respetar Hay que respetar Hay que respetar Con esto no le queremos Es decir que nosotros Nos miramos Exacto Estamos como un ser humano ¿Tú me entiendes? Porque somos un ser humano La ética por encima de todo Siempre Porque el trabajo A nosotros Habla por nosotros Exacto Nosotros no podemos agarrar Ah que fulana Se puso buena Pero viejo Fui yo que la puse así Exacto Entonces tú sabes Hay por ejemplo Ese otro tema Nosotros vemos cosas Que ustedes no ven Afuera Nosotros lo vemos Aquí adentro Exactamente Entonces ya como que Nosotros lo vemos Eso es normal de la mujer Y ya no se acostumbra Pero una persona Que tenga una mente débil No tenga ética en su trabajo No tenga el manejo necesario Como profesional de entrenamiento No va a manejarla Exactamente Ahora le digo algo Toda esa ética Esa profesionalidad Que usted está mostrando Hay algo que no lo ayuda Que son las redes sociales ¿En qué sentido le digo? Hay muchos memes Mejor que ustedes lo han visto Sí, no lo oigo Que le hace mucho daño A uno Con entrenadores Que ayudamos a hacer sentadillas No, hay mucho Hay mucho No se respeta Si no te sirve el zapato Yo no me lo pongo Es en el caso De ustedes hacia ellos Pero está también el caso De ellas hacia ustedes Exacto Las insinuaciones Ustedes son personas Bien formadas Y tigres que están Están bacanos Entonces ¿Cómo manejan ustedes Entonces la puya Las insinuaciones Esa parte Donde ustedes sienten Que ya la mujer Se está como Medio queriendo pasar Mira Hay muchas tentaciones Realmente Sí Mujeres que están cariñosas ¿Tú me entiendes? Sí Pero uno tiene que respetar Hay que tener ética En su trabajo Porque la voz se coge Nosotros somos Otra persona Ahí adentro Aunque estén durísimas Pero uno tiene que aguantarse Porque ese es su trabajo ¿Tú me entiendes? Nosotros somos Otra persona Ahí adentro Yo mismo Yo soy Muy recto Con mi trabajo Sí Es como todo en la vida Hay de todo tipo De personas Y de todo tipo De entrenadores Exacto Sabemos que existen Entrenadores Que la pasan por las armas ¡Ay! A ustedes no sean De eso Toque de aire Eso es así En la vida y de todo En la vida y de todo Pero nosotros Estamos en un pueblo Muy pequeño Exacto Y la voz se coge Muy rápido Y la Cuando tú no estás educado Tú no puedes educar a la otra Y aparte de eso Van muchos O sea maridos De algunas clientas A observar ¿Tú me entiendes? Tenemos a Josía López Que quiere integrarse A hacer una pregunta Y mide tu pregunta Por favor Por favor Te conocemos Saludos a la audiencia Bendiciones Feliz año nuevo para todos Gracias Gracias Mi inquietud Mi inquietud es Con relación a lo que estaban hablando ahorita Y Que hay de cierto Que las personas como ustedes Que están fuertes Y eso En salud Exacto Dicen que lo tienen chiquito Ay Que el verso tenía que ser No No Tienen dificultad Para que Para que se le levante No mira Esos son los O sea vamos a decir Cuando usan esteroides Vamos a decir ¿Tú me entiendes? El miembro se le encoge un poquito Por tanto esteroides que tienen en el cuerpo El exceso Tú sabes Entonces Pero Hasta ahora gracias a Dios Estamos normal Es bueno que tú hiciste esa pregunta Porque Podemos ser un aclarando Con eso Mire Hay muchas personas Que quieren todo Rápido A la mala A la mala Quieren la cosa No quieren trabajar Llevan la vida muy rápido Exacto No en todo el sentido Por ejemplo Hay personas que no tienen el conocimiento De un fármaco Exacto Lo consumen Lo consumen Sin tener una autorización de un médico Sin la población de nada Entonces se les controla las hormonas Y ahí vienen los daños Pero también Hay personas que si se les pone Se les encoge un poco Porque tienen Desarrollan mucha masa muscular Entre las piernas Por el mismo esteroide Exacto El mismo fármaco Entonces Hay un sinnúmero de negativa con eso Pero para que la gente sepa Que no es que el que hace pesa Lo va a tener chiquito siempre Exactamente Es por una causa El consumo El consumo de esteroide ¿Tú no se cansan mucho? En el ñemeo ¿Cómo? ¿Cómo entonces? ¿Cómo le afecta eso? No porque ustedes salen cansados de gimnasio Y viven en constante No, uno se adapta Uno se adapta ¿Tú me entiendes? Uno se prende Sí, porque tú liberas mucha testosterona ¿Tú me entiendes? Que tú eres loco Tú no analizas la cosa Estaba potente, ¿verdad? Ah, exacto Miren, miren Verdaderamente Saliendo ya de la pregunta de Josías Que fue un poco Cariñosa Cariñosa, digamos Disculpamos que te interrumpa Viniendo Lo que tú le dijiste Las personas que hacen ejercicio Siempre tienen ganas Claro Las ganas siempre están No, porque aquí uno es diferente Tú me entiendes Claro Mira, hay algo tan real Y es que cuando una persona va al gym Se siente diferente Sí No, la vida le cambia la energía Voy a interrumpir otra vez Literalmente Voy a interrumpir otra vez Que me llegó esta ¿Qué hay de cierto Que algunas mujeres Haciendo ejercicio Tienen orgasmo? Sí Sí No, todo depende De la máquina que esté Y lo que te pensaron Tú me entiendes O sea, pero tú te nutriste muy bien Ok Tal vez ya estás mirando A algún tigre que le gusta Y estás haciendo cocotes No, no, no Pero ¿Cómo sucede eso? Y eso que la gente Ya lo hace dos meses Era, era ¿Cómo sucede eso? Sí, sí Eso pasa Lo que pasa es que hay un estímulo Cuando tú estás entrenando Haciendo un ejercicio Hay un estímulo Exacto Entonces ahí Hay diferentes tipos de mujeres Que lo sienten en varias Y hay mujeres que de por sí El mismo ejercicio La misma actividad física Desde dentro de La mantiene activa Entonces al tener un movimiento Sea una máquina Le tiene un estímulo Y siente ganas Entonces de hecho La mujer que hace ejercicio El 80% Son Se masturban muchísimo O sea, te lo digo porque yo Es que libera mucha testosterona Entonces libera mucha O sea, puede ser que a veces Ya esté haciendo un ejercicio Y esté gritando Y no es porque le pesa Sino porque Sí, sí Todo lo que puede hacer Es que ya tú me entiendes Depende de la máquina Depende de la máquina Sí, yo he tenido Yo he tenido experiencias Bueno, yo tenía una clienta Que haciendo una máquina Y ella me dijo No puedo más Yo, ¿cómo que no puedo más? Y se para Y luego me dijo Me tengo que ir ¿Cuándo se fue? Me escribió Me dijo Mira, fue que tuve Tietieto Tuve un orgasmo Así, así Yo, ¿cómo va a hacer? Y me ha pasado como tres veces eso Allá me hizo Eso ya me gusta el gusto ¿Entiendes? Exacto Bueno, mira Eso es normal Eso es normal Lo que pasa en otras situaciones también No nada más en el gimnasio Bueno, mira Se sabe que todo es mental Cuando tú vas a un lugar Y tienes algo en la mente De que quieres lograr algo Y estás disciplinado Con tu mente ¿Qué pasa, por ejemplo Si yo voy a gimnasio Y tengo esa mentalidad pervertida De que me va a salir un orgasmo De repente Un tigre, una vaina y más O algo por el estilo Eso viene Eso viene Porque ya tú tienes Un estímulo muy anterior Exacto No, eso sale en el momento Tú lo vas a descargar allá Una mujer no va a querer No va a querer sentir eso en el gimnasio Porque ella no va a eso ¿Tú me entiendes? No, pero se motiva a un tigre Ella se motiva Exactamente Tú me entiendes Se ayuda De alguna manera Muchachos Hay algo Y es la evolución El metabolismo Entre una mujer y un hombre Es diferente ¿Quién tiende más A tener mayores resultados Y más rápido ¿La mujer o los hombres? Las mujeres El hombre tiene que trabajar más duro Aunque hay Nosotros tenemos algo Que no va Nos ayuda mucho Que es La teuteroa Y son más disciplinadas las mujeres O sea Son más tendentes A hacer los ejercicios No Lo que pasa con eso Es que el hombre Trabaja por decisión propia Pero la mujer Tiene a alguien Que te va a hacer trabajar Entonces Tiene un Tiene un mayor seguimiento Un hombre no Un hombre Se pone bien Es porque tiene una decisión Tiene Firmeza en lo que está haciendo Pero no porque Tiene un entrenador Y le está ayudando Pero ahí es lo que te motiva mucho Es cuando te pegan los cuerdos ¿Entiendes? Más bien la mujer Tiene como más Te pegan los cuerdos Te motivan más Y al gimnasio Pero le da duro Porque es pensando Flora está con culano En ese aspecto Más bien Es una frustración Realmente Exactamente Esa es una ¿Entiendes? O le dicen gorda Y se ofenden Normalmente cuando ven Una light también Que entra para allá ¿Tú me entiendes? Pero el cuerno Te pone bien el cuerno Si pero Si está gorda Te pone flaco Hay algo Que tú estás dejando ¿Cuál es? Las mujeres Mientras más sufría Más duro le da Ah eso sí Ah eso sí No hay una mujer Que le dé más duro A los hierros Que una mujer Que le hayan pegado cuernos Ah eso sí O que tenga Un problema psicológico Una autoestima valida Descarga todo ahí El cuerno es bueno Porque no Oye Alguna vez se te pone Está dormido Y tú me entiendes Porque te cortamos Una pastilla a la mala Hay algo importante Del cuerno No es el cuerno en sí Lo que duele Es el cuchicheo Sí exacto Entonces tú quieres Es que Es una experiencia Del personal De aquí O sea Que quieran contarnos Una experiencia Un cuernito Un cuernito Johnson quiere contar una Ahí está Son formas así Así nos vamos a poder La cara se leve La gente piensa Muchas veces me dicen No yo trabajo duro Sago cansado Y siempre he escuchado Que el gimnasio Al contrario Te quita el estrés Exacto Y te da más energía Eso sí es verdad Porque la gente Tiene esa mala creencia De que no No voy a gimnasio Porque yo trabajo 10 horas 12 horas Y salgo cansado Eso como una terapia Como una terapia Tú me tienes De hecho A través de los años De 10 años para acá La asistencia De los gimnasios O sea Se ha desarrollado Muchísimo Aumentado Porque con la pandemia Nos afectó demasiado Exacto Muy gollo Hubieron muchas personas Con Con sobrepeso Con sobrepeso Con trastornos mentales Con ansiedad Usted no sabe Y eso es una Otra pandemia Que hubo Y la gente No sabe eso Estuvo buena por un lado Porque había gente Que eran flacos Y subieron Exactamente Pero para otros no Hubo un cambio De mentalidad También También ha progresado La cultura Porque se ve Aparte del gimnasio Se ve más gente ahora Corriendo bicicleta Sí Ejercitándose En el sentido general Ustedes tienen Las redes ayudaron Muchos también Hay otra persona Las redes sociales Ayudaron mucho Hay otra persona Aquí en el estudio Que anda con ustedes también Que también se dedica Al área fitness Así también Exacto Yo creo que Hágame el favor Acércate por favor Eche para acá Hágame el favor Y esa persona Si era delgada Hágame el favor Está molleto Sí Está cogiendo Sí, está cogiendo Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es No, es de noche Mi nombre es José Luis Sí, sí Bienvenido a tu soporte Es lo hierro Que lo ponen así a él Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es José Luis Vuelvo y me presento Yo soy un ejemplo A seguir del gimnasio Exacto Porque yo era Bien delgado ¿Me entiendes? Entonces con esta persona Me han ayudado muchísimo ¿Cuántas libras empezaste? ¿Cuántas tienes ahora? Yo tenía como 100 libras Mojado Guau Pero bien delgado Era un chicle Cuando sudaba Era que llegaba Y tengo pruebas Mi Instagram y todo Mira, bro Los entrenadores Se roban mujeres De gimnasio Porque ya los muchachos Hablaron de que ¿Cómo manejas todas esas cosas? Se roban Se roban Sí No, es que eso pasa Literalmente No, eso es más sincero Sinceridad pura Ante todo Claro Bueno Algo es algo Más o menos nada ¿Tú me entiendes? Claro Hay que hablar claro La mujer que se ve bien Y que se cuida Y que hace ejercicio Gusta más No, igualmente el hombre El hombre que se ve Mejor que hace ejercicio Claro Que gusta más Es que la autoestima Todo depende Todo es mental Cuando comienzas a tener resultados En el gimnasio Y comienzan a El autoestima cambia todo Sí, le cambia todo Literal Le cambia todo Tú sabías que hay personas Escúchame Por ejemplo Que te ven O sea, bonito Y te quieren Vamos a decir Difamar O sea, quieren buscarte una falta ¿Tú me entiendes? Pero no sé No van al gimnasio A darle como tú le das Exactamente Te falta esto Te falta Siempre tienen O sea, un cuento ¿Tú me entiendes? Exacto Un defecto que buscan Exactamente Muchachones Nosotros El fin principal De esta De este conversatorio Con ustedes Es porque estamos A inicio de año Exacto Y la gente se propone metas Y se propone cosas Y es interesante Que la gente sepa Que es Lo primero que usted Debe de hacer Para iniciar una jornada En el gym Ya está de la parte De parasitamiento Luego La alimentación La compra La alimentación Los suplementos El seguimiento La constancia Vamos a darle ahora A la gente Tips De cómo iniciar El año Yendo al gym Y otra cosita Complementar La pregunta Que le hice Al principio Que monten la pura Y tirar los numeritos Vamos a hablar claro Para que la gente Se prepare ¿Qué cuesta El gimnasio mensual? ¿Cuánto cobra Cada uno Por entrenar A la dama? Y más o menos ¿Cuánto se gasta Mensual En una nutrición Adecuada? Bueno mira Se va un par de pesos En la nutrición No te voy a decir Que cantidad Pero se va mucho Cuando tú eres disciplinado Realmente Y quiero lograr una meta ¿Tú me entiendes? De lo contrario Si tú no quieres Lograr una meta O sea Tú no vas a No tenés nada ¿Tú me entiendes? O sea ¿Cómo te digo? Se puede ir por ejemplo A una tietecita Depende como Tu bolsillo 20 o 30 Hubo un amigo mío Que me confesó Que era una jeva De él Tú lo entrenabas Y esa cerosa La llevó Para la capital Por un supermercado Le hizo hasta 70 mil pesos De salmón Algo es algo Malo Tú me entiendes No mira Verdaderamente Vamos a Continuar el desarrollo Exacto Mire Lo primero que tiene Que es una persona Antes de iniciar el gimnasio Lo dije Al principio Es organizarse Exacto Tanto dentro de su casa Tiene que tener una organización Tiene que ponerse positiva Y planificarse económicamente también No solamente mental Porque esto es un gasto Un gasto que te va a asegurar tu vida Que te va a asegurar tu salud Porque no es lo mismo Tú agarrás Y a la farmacia Gastar 15 mil 20 mil pesos en medicamentos Que gastarlo en alimentación Exactamente Y gastar 300 mil es una lipo Que gastar más fácil Que hacer Se pueden quedar ahí En vez de estar En calcutar Pero que muchas lo gastan Pero entonces vuelven a lo mismo otra vez Porque no son disciplinadas Tú me entiendes Y se perdió todo eso Lo primero es La disciplina libertaria Exactamente Y se puede lograr muchas cosas En el gimnasio Que no tienen que ser operadas Tú me entiendes Pero ya son decisiones Bueno yo le exhorto a todas esas mujeres Que en realidad vayan al gimnasio Porque lo mejor que hay es el gimnasio Yo soy prueba viviente de eso Bueno bueno mira Para los hombres ¿Cómo te libres de mujeres tú? ¿Por qué te pusiste eso? Yo soy un hombre casado No 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 Eso te respeta Me quieren chargar Me quieren chargar Bueno Mira literalmente Me voy a llevar de tu consejo Voy a comenzar este año A ir al gimnasio La palabra que decimos todos Señores no 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 sea relativo En realidad Una de las cosas Y uno de los mensajes Que queremos transmitir a la ciudadanía Es que se motiven Vayan al gimnasio En Estados Unidos No sé si los gimnasios aquí tienen ese estilo Que en Estados Unidos Les permiten Algunos días A los clientes mismos Llevar un amigo Como invitado Porque he escuchado Incluso esta tercera semana Estaba escuchando una entrevista En el sol de la mañana Donde estaba Entrevitando a un entrenador Y decía eso Decía a los señores Vayan que sea a ver Porque viendo quizás te motiva Exacto Porque es difícil empezar Es difícil empezar Muy difícil Voy a seguir De ese mismo tema Quería hablar Hay personas Que van al gimnasio Y quieren ir los seis días a la semana De lunes a viernes Pero vienen de una persona Que tú vienes de tu casa Que tú por ejemplo Tú te bañas en la tarde Van de fulano Tú nunca en la vida Ha ido a un gimnasio Entonces Tu cuerpo no está acostumbrado A ir Los seis días a la semana Al gimnasio Entonces yo Solo le exhorto A toda persona Que quiera empezar Al gimnasio Valle primero Dos veces a la semana Luego pone tres O sea Todo va Paso por paso Y Exactamente Para que usted vaya adaptándose Y no solamente Yendo al gimnasio También con la alimentación Si usted Está en sobrepeso Tiene Muchísimas funciones Dañadas No puede dormir bien No come bien Si usted se metía A cinco panes No No quiera quitar los cinco panes De un foie Cuando usted empiece el gimnasio Como hace cuatro Después tres Y otra cosa Otra cosa Tres Muy importante Dos Valle el paso Para que usted vaya Haciendo el hábito Todo es hacer El hábito El paso No de una vez Hay gente que empieza En el gimnasio Y dejan de comer Exacto Error Dejan de comer Van los seis días a la semana No descansan Entonces después van al gimnasio Y te dicen Yo no puedo dormir Pero vean acá Si tú no duermes Tú no vas a entrar No están en nada Otra cosa importante Importante Escúchame Importante Que no se puede quedar Hay que bañarse En el gimnasio Sí Eso pasa Hay que bañarse Hay que recortarse Las uñas Las ropitas Por favor Hay que bañarse Sus desodorantes Están agrios Son gente agrio Sus toallas Para secarse sudor Ahora bien Ustedes no se pueden quejar De nosotros Aquí todos Mis colegas Hemos hecho un gran trabajo Sí Y es difícil Es difícil Hacerlo aquí En este pueblo Hablo de este pueblo Porque aquí que vivo Aquí que trabajo Aquí no hay tanta disciplina Literalmente Y nosotros cobramos Un costo Que es Asequible Asequible ¿Por qué? Porque estamos En un pueblo Que es pequeño Tiene una gran economía Y tenemos que hacer El trabajo No tanto por el dinero Sino por Considerar Algo Y aquí se ponen los huesos Sí, pero tú le dices A los clientes Son tantos ¿Cuántos? El problema es que Los que están manejando El dinero No les interesa El gym Eso iba a decir Los que están manejando El dinero Los que están en el parque Bebiendo rojo Exactamente No están interesados Ahora Van a pecar el gimnasio Pero no van a entrenar Exactamente Exacto No, y que tú le dices A una mujer Son tantos Demasiado dinero Pero entonces O sea Para gastar en cosas innecesarias O sea Contra tu salud Tú me entiendes Ahí sí lo gastan Por ese mismo tema Exacto Por ese mismo tema Usted ve todo lo que Él le mencionó Se ahogan el alcohol Pásan mala noche O sea Tienen un estilo de vida Demasiado negativo Que no Es amigo de lo que Son los procesos En el gimnasio Y culpan a uno Después culpan a uno Y aún así Nosotros hemos hecho Un gran trabajo No solamente ellos Sino todos Mi colega Todos Ha habido por haber Han hecho un gran trabajo Porque si ustedes se fijan Aquí hay muchas chicas Que están en buena forma Chicas que están muy bellas Y es porque Se han hecho un trabajo Exactamente Hay mujeres Que han llegado a mi mano Que se han honrado 500 mil 700 mil pesos Ya estamos de ahí Ya estamos de ahí Por favor Jesús Suceso En sus redes sociales Por favor ¿Cómo se encuentran? Para que el público pueda ver El antes y el después De muchos clientes de ustedes Exacto Para que vean las realidades Y se motiven A que vayan a los gimnasios Señores A entrenar Y a usar el servicio De estos profesionales Bueno yo verdaderamente Bueno yo verdaderamente Ya me motivé Motívate para Bueno o sea El Instagram El mío es Edoliriano En Instagram Y JML Galán Galán En Facebook Saludo para Tito Ah sí Un saludo para Tito El entrenador Se quedó Pero Hizo falta Pero cuando De lo mío Sí Un buen muchacho Exacto Pero Un saludo para él Tiene un entrenador También Las redes sociales Las redes sociales Por favor Me pueden buscar En mi Instagram Que es mayormente Donde yo Me muevo Es mi área Mi Instagram Es Freddy Fee Program Nos desarrollamos En esa área Me pueden buscar Bueno muchachones Sumamente agradecidos Así es Y un saludo Mis redes son José Luis Machaca Por ahí Me encuentran Por todas las redes sociales Y un saludo Para todos los entrenadores Que son buenos toditos Claro Todos son buenos Sumamente agradecido Con todos ustedes De sacar este tiempo Tan valioso Y con tan buena Tan buen manejo Que tienen sobre el tema Que ejecutan En el En su día a día Y en el trabajo que hacen Nosotros Le agradecemos a ustedes A los espectadores Ya un mensaje final Para la gente Que se motive A ir al gym En este inicio de año Justamente en el mes de enero Un mensaje Vándame por favor A la mujer Y a los hombres Que trabajan en alto A tirarse fotos Para subirlo por las redes Y no hacen nada Y no entrenan realmente Bueno Que se pongan activos Que sean disciplinados Y no vayan a criticar Que vayan a trabajar Exactamente Yo le exhorto A toda la multitud Que sean constantes Que no se desesperen Y que se alimenten bien Exactamente Antes de irnos Tengo una curiosidad Dígale Bueno mira Yo tenía un Un elemento Él Va allá Y nada Y me dice Hola Mira yo Tú eres entrenador Y yo Sí Claro Ah Quiero apuntarme contigo Digo Claro Está bien Este Pero mira Yo quiero ponerte primero O sea lo que yo quiero Mi amor Digo Sí que tú quieres Mira No 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 Mira yo estoy flaquita O flaquita Como tú quieras Digo no Imagínate Lo que tú seas Y yo no quiero Esos brazos así Como tú lo tienes así Ni ese paldón De ese pecho Sin nada de eso Mi amor Yo quiero mi glúteo Y mi pierna Así que ya tú sabes Si no es así No hago nada Y no te pago Mi amor Gracias 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 Bye bye